¡Go Skrills, Rabbit Horse! Hola al canal, hoy estamos con este juego para nuestro random game es Ori and the Blind Forest es un juego de aventura y es bastante bueno por los gráficos que tiene no sé, es alucinante por eso quería compartir con ustedes bueno vamos a comenzar una nueva partida yo lo estaba probando lo único inconveniente que tengo es que tengo un problema con el mando que me está fallando un botón bueno a ver, entramos a iniciar la partida vamos a ver un poco de su presentación para entender el juego como ven la animación es excelente creo que la microsoft se esmeró en este juego no 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 Arriba, pasa un Pokémon Pokémon Ah ya, ya, le manejo a este ¿Qué pasó de Naro? Naro Oh, qué bello día Qué bello Qué bello Qué bello Quiero ir a orinar ¿Dónde? Bueno, vamos a buscarla ¡Hola, Naro! ¡Qué puta! ¡Ah! ¡Qué puta! ¡Oh! ¿Una naranja o una manzana? ¿Qué carajo es? ¿Es un manzano? Bueno, vamos a seguir con Naro A ver Corre, Naro ¡Naro! ¿Y aquí, hostia? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Ah! Comenzaron a trabajar juntos Haciendo un puente Más Súper amigos Súper amigos Súper amigos ¡Ah! ¡Naru! ¡Ori! ¡La puta! ¿Qué son? ¿Granados? Son Naranjas ¿Qué pasó? Tembló todo acá ¿Qué tal? ¿Qué tal? No puedo ir Por lo tanto que yo solamente jugué Hasta esta parte No No jugué más Porque ya quería grabar Porque me gustó muchísimo Así que no sé ¿Qué pasa ahora? Esa noche fatídica ¡Vamos, Naru! ¡Naruto! ¿Qué pasa? Este no viene ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer acá? No, te dejo comer Voy a llevar ya esta naranja A la casa Y vuelvo Escuchate, gorito Cuando el inflame Cuando inflame ¡Uff! Siempre se me pasa todo Lancé mi llamada a Ori ¡Qué carajo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué murió toda la vegetación? Estamos en un mundo casi sin color ¡Naruto! ¡Uff! ¿Qué carajo pasa? Estoy sucio Cansado Las putas plantas Murieron todas ¡Uff! Se me hace que nos quedamos Sin comida Dicho Todas las plantas muertas Todas las plantas muertas ¡Uff! 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 Mierda Lo que faltaba ¿Viste? La vida se marchito Oh no, ¿qué comeremos ahora, Ori? Hijo de puta, por tu culpa está pasando todo esto, carajo Tengo que darte mi comida Por tu culpa, Pokémon de mierda Tengo que darte mi naranja ¿Qué carajo hay aquí afuera? Ah, ya, voy a agarrar la... Las pocas naranjas que hay Bravo, inteligente ¿Después? Me imagino que acá no hay, boludo ¡Vamos, rápido, junta a Naru! ¡Naru! ¿Qué pasa? Ah, ya, se está recordando Recuerda a su amiguito No sé, chicos, es muy... Muy triste la historia, creo Hasta ahora Puta mierda, ¿qué es eso? ¿Qué carajo era? No, no, no Ojalá llegue a tiempo para darte de comer, amigo Es la última parte que... Me llevó en sus brazos ¡Naru! Oye, Naru Deja de dormir, Naru ¿Está dormido? ¡No! Que hijo de puta Morió en Naru Me cago en Ori Que hijo de puta ¿Y ahora? ¿Qué carajo, Aoyos? Solo Con este Pokémon No No ¡Solí ¡Tú! ¡Solí Oax! ¡Solí ¡Solí en el medio del bosque! ¡Solí en el medio del bosque! Está amargado, aburrido Sin comida Me falta morir a Ori Y termine el juego, va a ser el juego más rápido del mundo Sin comida Esta mierda de un bosque tan lindo, luminoso, colorido Me he convirtido en toda esta mierda No hay nada 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 Su último aliento Que viene Naru Naru, Nehru, no me acuerdo como era Música O ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puta mierda! ¿Qué es eso? ¡Ah! Repetidamente para llamar La llama de espíritu ¡Uh! ¡Uh! ¡Puta mierda! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Estoy mal loco, carajo! ¡Ven hijo de la bola ahora! ¡Puta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Utta! ¿Qué pasó? ¿Pasó la alguna? Bien, mapas, mapas, mapas Encuentra el árbol Esta mierda de la árbol ¿Cómo que carajo? ¡Ajá! ¿Puedo Dispararla a todo? ¿Qué carajo este donguito? Bueno, no hace nada aquí ¡Pero carajo! Bueno La obra de habilidades Experiencia Todo reivindica Encuentra la luz espiritual Recolecto Ori Absorbe 18 Bla, 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 bla Dispara 3 llamas Antes de tener que recargar La mayor recompensa Flatan hacia Ori Permite Me voy a tomar este Y no quedamos sin habilidad Ok Seguimos Entonces Eso me gusta Que ahora puedo Dispararla Todo lo que veo Bien ¡Puto! ¡Oh! Bien Estamos bien hasta ahora ¿Y esto puedo reventar? ¡Sí! ¿Qué tal? Ah, ok Chao, chao, chao Puta mierda Ok Ok Aquí guardo mi partida También 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 ¿Y aquello? ¿Cómo carajo agarro eso? Bueno Ahora creo que Puta mierda Chao Y aquí no hay más nada ¿Esto? Esto no puedo destruir Esto sí puedo destruir ¿Qué carajos en esa? Vamos Oye, va Va, va O lo que sea Bueno ¿Dónde llevo? Y aquí Ah, aquí está el otro El otro item Que quería agarrar Encontraste Una llave de piedra Las llaves de piedra Se usan para abrir Puertas espirituales Recuerda que Cada puerta espiritual Requerirá Una cantidad diferente De llaves de piedra Que bien Que bien Bueno, vamos a continuar Entonces Entonces Gracias Voy a mirar Por aquí ¿Qué pasó? Necesitamos las llaves ¿Cuál llave? Ah, ok Ah, falta una Falta una Allá arriba está Sí ¿Cómo carajo Agarró eso? Bueno Vamos a ver Puta mierda Puto Voy a matar Esa basura Ok Bueno Vamos a agarrar Otro Pedazo Pedazo Bien Tenemos los dos Los dos Uno Dos Bravo Y Entramos 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 Bueno Seguimos aquí Uh Puto Rica Ah ¿Qué es tu una señal? Arboleda vacía Caverna del espíritu Puta 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 Gracias Y seguimos No veo Un huevo Uh Esta mierda Otra puerta ¿De verdad? Uh ¿Y aquí? Tengo que ir hacia abajo Creo Tengo que ir hacia abajo creo ¿Y esto? ¿Y esto? Abajo hay un lugar donde ir Por aquí también Puta Oh Oh Joder Perra ¿Y esto? ¿Qué carajo? Uh La gran puta Me voy a asustar Carajo ¿Qué carajo eso? Uh La mierda Empezamos 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 con los Puzzles RT para mover Bueno Vamos a mover Oh Oh La puta Estoy por Morir la concha Bueno Murió ¿Yupas? ¿Cómo es? Ah La pistola Ah La pistola Bueno ¿Y después? Arriba ¿Qué carajo eso es? Salta más alto Este pelotudo No Tengo que buscar Otras cosas La piedra No Ni en pedano No soy Bueno Voy a revisar allá Aquella parte que me falta No ¿Será? ¿Qué me parece? Cada vez que morí Otra vez Chao Uy Bueno Grabamos aquí Tengo puntos Muy bien Permite Reutilizarlos Nunca me dame No hace tiempo Enfriamiento Bueno Esto me servirá Por ahora ¿Qué no puedo poner? Ah Ok Listo Si Ya sé Era aquí Creo A ver Si hay lugar para ir Oh Sobró Sobró uno Hijo de puta Esto lo destruye Un poco Esto solo tengo que tocar Gracias ¿Qué es? ¿Y este? ¿Este es? ¿Este es? ¿Este es el árbol? El famoso árbol El famoso árbol Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salto al muro Doble Ah Mirá Que puta ¿Qué te digo? Una película Eh Gracias Eh Era una película Así de sencillo Un juego Película O una película Juego Jaja Lo que sigue es buena Bueno Bueno Con A Ya lo hice Salta doble Bien Apretando mucho Ah Si 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 Amor Bravo Puto Me ha ido un rayo En la cabeza Uff Que pedo Chao hijo de perra Ah no Macho Ahora con esto No tenemos poder Bueno Y eso como Creo que alcanzo Nunca Ni con triple salto Tengo punto Si Vamos a poner En este Ya No Ni nada No tengo Más Punto Oh La Puta Mierda Me olvidó De este Payaso Había otro Mierda Bueno Y acá Ah Ahora ya Claro Ahora que tengo El Poder este De saltar alto Dale 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 Muy bien Bueno Yo pienso que aquí Tenemos que desgravar Se me hace que me voy a morir En cualquier momento Puto ¿Qué pasó? Uy ¿Cómo era? Ah ya Ah 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 ya Ok Ok Dale 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 Vamos a calcular aquí Ahora Dale 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 Vamos a esperar aquí Bien Y nos vamos Bien 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 Ey Uh Uh Bueno Pasaron Acá está la porquería Esta Encontramos Una Bueno Me agarre esa Andamos al carajo Esto Muy bien Bueno Me está impulsado RT para agarrar Y mover objetos Ya Ok Bueno ¿Qué carajo hay ahí? Ah Pero Oh no Me caí abajo Oh la puta Salió un fey amigo Chao 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 Perra Casi me mata Encontraste un fragmento del mapa de piedra Colócalo en un mapa de piedra Para bloquear una nueva área del mapa Ok Ok Vale Acá Terminó mi camino ¿Qué carajo ahora? Ah ya Puta mierda ¿Dónde está el mapa ese? Me cago Me cago Creo que era aquí Ah no Este es el mapa Podríamos repararlo Ya tengo Bien Parvaridad A ver Y bueno amigos Quedamos por aquí Espero que les haya gustado este juego Que se llama Ori and the Blind Forest Creo que era Eh Pasen porque no se crean Si les voy a matar los videos Y por ahí Si es que Les gusta Seguimos Este juego Yo grabo aquí mismo Lo tengo Bueno Veo como hago Que fail Veo como hago Y Continuamos Para la próxima Si Dios quiere Nos vemos Para la próxima Entonces Chao Chao Por carajo Bien amigos Empatamos Es incitante Ey quiero Maní Allá volé Perfecto No 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 ¡Gracias!